Llevo tu luz y tu arrojo en mi piel, y el guapo en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos Y el nido en vuelo, y el nido al turpear, soy como el viento en la nieve Siento el caribe con un gran querer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y montaña, al andar llevo mi estela Y el rumor que llamo en una canción, que me despeja El amor que quiero, tiene que ser corazón, fuego y escuela Con la piel tocada, como una flor, de Venezuela Con tu paisaje mi sueño me iré, por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer, me hará más por tu espadino Entre tus playas quedó mi niñez, vendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer, se hizo canción De los montes quiero la inmensidad, y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán, nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar y un tifón, rompe mis velas Enterar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela Y si un día tengo que naufragar y un tifón, rompe mis velas Enterar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela Yo nací en una libera de la Nauta Vibrador Soy el hermano de la espuma, soy el hermano de la espuma, de la garza, de la rosa y del sol, y del sol. Me arrullo la vida llana de la princesa de palma, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y el cristal, el cristal Amor, lloro, canto, sueño Con cabeles de pasión, con cabeles de pasión Amor, lloro, canto, sueño Por ganar un deprimiento, por yo de mi amor Yo me siento la idea, me siento la vida Con cabeles de pasión, con cabeles de pasión Con cabeles de pasión, con cabeles de pasión Más, con cabeles de pasión Miss Venezuela Congratulations for Miss Venezuela Chúng tôi xin chân chào mừng mời bà Paula Sturgard Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn Thú Thế Giới Và ông Nguyễn Tông Thế sẽ trao asoan và quà cho Miss Venezuela We'd like to invite Madame Paula Marie Sturgard Chairman of the Miss Universe pageant And Mr. Nguyễn Tông Thế to present the award to Miss Venezuela Miss Venezuela And Mr. Nguyễn Tông Thế to present the award to Miss Venezuela Miss Venezuela Miss Venezuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!